Y se cayó al desgraciado Una serpiente, taca, taca Una serpiente asesina Que se ha capado y una pichina Hola que tal gente soy TfN Pero este es un nuevo video para el canal de esta vez de Puglite Y hoy voy a intentar Jugar un poquito más a lo pro Intentar porque no sé que tal me vaya a salir Es que en serio cuando empiezo a grabar Porque se me empieza a trabar así la pantalla loco No me gusta esto Ah si por cierto miren mi skin Creo que uno hacía así y luego le daba esto No 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 A que era a J Si es un skin normal Prefiero más el de plata que este la verdad Pero de plata no lo tengo Pero si lo tengo en otras armas como por ejemplo No sé si la encuentre Pero si la encuentro se las muestro La escopeta esa, la S12K Y esta es una partida un poquito más de chill Todos los días así partidas randoms Pero al final los termino cansando No quiero eso, que terminen aburriendo Esto va a ser una partida un poquito más en serio Intentar demostrar que soy pro Aquí está, aquí está, aquí está Mírenme, miren, 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 miren Los pongo en primera persona El de plata me gusta bastante la verdad Pero con estos gráficos no es que se vea de maravilla No, que no diga Ok, una QWU diría yo que es incluso más fuerte que una M16 Es que sí que me la llevo Estaba por acá el carrito ese Hijos de la madre que los parió de mentira Maldita sea, voy a morir Yo ni loco mejor morir Acabo de ver algo importante para que no me mate la zona Esto de aquí, maldita sea Eso ya tengo dos Y ahora sí me fui Ya empieza a morir gente por la zona del juego Pero Es que, es que, es que, es que lo Ah, maldita sea, no recargue, ¿verdad? Es que lo piden, weón, y pues no les tiene que dar Bueno, porque es que sí me entiende Ok Me acabo de salvar Opa, hija Oh, no, no Eso, eso, bien, bien, bien No Jodía, vía, acá y me mato Recuerda la regla No morir Esa regla es importante para sobrevivir No morir Bueno, sí, apliquemos la inyección Por si alguien me mata Que se quede sin inyección de adrenalina De los desgraciados La zona es bastante lenta Así que yo creo que Yendo a pie Ya Es que no me gusta Sanhok Porque es que la gente mantiene tirada en el suelo Y si es en tercera persona Peor, maldita sea Pero A ver, voy a intentar Sabía Sabía que no me iba a confiar Ni una p*** de mierda Loco Pero es que si llega a venir alguien caminando No lo voy a escuchar Porque no Ok Muera, desgraciado A ver Yo creo que voy a ir dando la curva Aquí Puede que gane Puede que pierda Mi primer partido jugando Un poquito en serio Ajá Ya te vi, desgraciado Estás vestido blanco Medio tom verde Loco ¿Qué me estabas diciendo, weón? Eso, weón Eso Muchas gracias, viejo Esta gente Me quiere explicar algo Pues yo me tengo a escucharlos, weón Así de fácil, parce Es como Es como los hijos de uno, weón No tengo hijos Pero O sea, sí Dentro del juego tengo O sea, todos son mis hijos dentro del juego, weón No, mentira Saben que yo soy un noob Y lo que digo así Simplemente por Por molestar Es por pura recocha Por pura joda No por nada más, weón Quedan 8 con vida Si gano Ya les dije, weón Es que Claramente entró Bastanta gente nueva Al juego De Europa Y ahora que entró gente nueva Pues digamos que Quería más fácil ganar una partida Además yo no es que sea un rango tan alto Que digamos Una persona que haya jugado Yo que sé 5 partidas y ganadas, weón Ya está en mi rango ¿Cómo le explico, weón? Me quedo esperando a ver si veo alguien desde acá arriba ¿O qué? Me voy saliendo Voy de salida Excuse me Jodía vida, loco Es que la gente En serio Por favor, gente No escondan así Weón Debí haberme quedado con el silenciador Para que no me vieran Agarramos bien el compensador De valer la pena Vale la pena La verdad No me gusta quedarme fuera de la zona del juego Ok, voy a intentar entrar a la zona Arrastrándome Y los demás utilizan estos recursos Yo también puedo O sea Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Míralo, ahí está, ahí está, ahí está El man está allí ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver Que me expliquen bien Porque yo no entendí Se supone que el man está detrás del árbol Ok Ah, tiene el auge Y creo que el auge tiene más cadencia Y en este juego Las que tienen más cadencia Son las que ganan Como es costumbre Voy a intentar tirar dos cajas de estas A ver si me sale algo bueno No, guácala, qué asco Tengo 700 monedas de plata Y quiero tener 53 mil ¿Cómo hago? Buenas, hombre ¿Qué tal todo el mundo? Ahí está, ya saludé No me presenté Pero sí saludé, weón Fui bastante decente Podríamos decir Ya muere esta gente ¿Dónde quiere caer? Quieren caer allí Cuando yo salte Yo también Ya saltaron Yo también salte, weón La unión hace la fuerza La única forma La que podamos ganar Es que estemos unidos Usualmente que el 3 Eso le valió Un rábano Estoy cayendo bien Sí, estoy cayendo bien Estoy cayendo bien Bien, excelente Yo la verdad es que De pequeño fui paracaidista Eso, a ver Que se atreva alguien A caer más que nosotros Aquí, weón Eso silenciador para el SLR Me llevo la granada de humo ¿Esto es un car? No me jodas Como era sospechar La M4 para afuera Me llevo el AK Maldita sea Compañero Ni se le ocurra Robarme las cosas Porque lo mando a matar Jodid, David Una mira Una mira nivel 3 Bueno Mejor que la del 2 Si es mejor Hombre, una mira por 4 Pues mejor que esa También si es, la verdad Ok, en esa partida Vamos a ver un montón de gente Con un montón de sartenes Y un montón de compensadores Para la CAR Bueno, no necesariamente Para la CAR Puede que tenga compensadores Yo que sé En... En el culo Puede que ponga el compensador En el dedo Y dispare con la mano Nunca sabe, weón A ver, es decir Que no me gusta nada Cómo conducen mis compañeros La verdad Yo conduciría mejor Ya, hombre Estarás hablando, desgraciado Hombre Mete un disparo aquí Pim, 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 pim Ya pide cómo hace El gusanito de mi persona Eh, 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 eh El gusanito Eh, el gusanito Eh, el gusanito Eh, el gusanito Una serpiente Taca, taca Una serpiente Asesina Que se ha capado Y una pichina Uy, acá hay uno Maldita sea Que cómo no lo ven, desgraciado Este sí le voy a meter un tiro Sin disparar Sin disparar Le voy a meter un tiro What the fuck Le voy a meter un tiro Sin apuntar, weón Me importa un carajo Si me matan Si no Pilla, pilla Hijo de vida Lo haré disparado Lo haré matado Pero era un bot Otra oblicua Ya está Tengo dos armas Con mira oblicua Qué rico Qué carajos ¿De dónde? Hijo de vida Loco Maldita sea Ah, tiene un chaleco El 3 Hombre, pues bien Que lo pegué en la cabeza Maldita sea Es que yo soy más pro Que quien va a saber, weón Tenía analgésicos orales Así que eso me sirve bastante Analgésicos orales ¿Me entiendes el chiste, no? Analgésicos 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 orales ¿Me entiendes? O sea ¿Qué es? ¿Loco? ¿Con qué nos están atacando? Ah, es que está la zona roja aquí Qué carajoso ¿Qué es, weón? Esta partida yo soy el sentinela Maldita sea ¿Dónde está? ¿Dónde puta Está metido, weón? No, no Loco, loco, loco ¿Pero dónde? Es un bot, weón Es un bot Que está escondido Atrás de las plantas Qué miercoles, weón Ahí está, weón Me va a matar Maldita sea Esto, no Es una locura Los bots, weón ¡Bots me mataron, weón! ¡Me mataron bots, weón! Sí, sí Joder, vida, loco Se lo pegó Se resbaló el enemigo Buen disparo, compañero Le va a ir un montón Las texturas La gallina se parece De plastilina Pero Se ve bien Voy a jugar una partida así A ver qué tal A ver cómo nos va, weón A ver Ahora que lo veo bien Sí se ve muy feo Espérate, espérate, espérate ¿Qué está pasando, loco? ¿Qué está pasando, loco? ¿Dónde está la sombra, loco? Que tengo la iluminación desactivada Es que soy tonto, weón O sea, qué pendeja, weón Todavía no veo las sombras, weón O sea, qué car... No, me están timando Yo la verdad es que me siento muy timado Esto está oyendo muy oscuro también Maldita sea, da hasta miedo a esta mierda Hay una misión con la UMP Así que me la llevo directamente, weón Sin pensarla dos veces Maldita sea Una mira por cuatro Una no sé qué Un coso de estos, weón No sé ni qué era que estoy agarrando Pero me lo llevo Porque la zona estará en la PM Ah, no, está aquí al ladito Bien, pues Seguramente intenten muchos desgraciados hijos de la madre que los parió Meterse acá Pero no los voy a dejar entrar Tal vez este video se llame Defendiendo la prisión La mira oblicua en el francotirador Eso me encanta, weón La verdad, o sea Si uno le quiere meter un disparo así de cerquita a alguien También puede Gracias a qué? A la mira oblicua Yo la verdad, weón Es que escucho muy poquito Y la mayoría de veces ando con miedo por eso Yo digo, bueno Si me llega alguien por la espalda Estoy jodido, weón ¿Será que alcanzo a correr a agarrar la... ¿Cómo se llama eso? La culata esa Sí, yo creo que sí Ya que la zona está lejos Vamos a aprovechar Bueno, está relativamente lejos Relativamente Cuidado Creo que está por aquí en medio No, por aquí no está Aquí tampoco Weón, ¿están viendo? Por eso odio los malditos bots, weón En serio Es que ponen a arbala en el peor momento O sea, tienen toda la partida para arbala Y empiezan a arbala cuando menos es necesario, weón Ahí viene la zona Maldita sea Pero yo aquí no me voy sin la culata Estoy escuchando otros pasos y eso no me gusta Loco, en serio ¿Dónde estaba la culata esta? ¿Qué pasó? Ah, sí Ah, sí ¿Dónde estás? Weón, es que en serio Jodidos bots del carajo Me dan mucho asco Voy a agarrar el buggy Porque el buggy es el vehículo así como más rápido Y también más... Más bajo O sea, va bastante bajito la verdad Y la gente, digamos que no suele ver mucho El asiento del conductor El buggy es lo mejor para andar por estos lugares así, weón O sea Le di al botón que no era O sea Pensé que oprimí el botón de frenar Oprimí otro Ni un milisegundo de diferencia Oprimí la F para salirme del carro Y... Ya vieron qué pasó, weón ¿Saben? Esta vez qué voy a hacer, weón Voy a agarrar un arma Me voy a poner a rushear Hijo de la madre Que los... En serio, eso es un bot En serio, los bots están tan, 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 tan fumados O sea Además de que un desgraciado Saben dónde está uno Le disparan a uno a través de las plantas Y casi me mata el desgraciado ¿En serio? Como sea Yo por si las moscas Voy a ir subiendo una vez Porque puede que... Eh... Cierre por acá arriba Y yo esté por acá abajo Perdiendo el tiempo En serio, esta vaina no sube Si suba pie ¿Cómo no subir el carro de este hombre? ¡Imposible, hombre! Bueno, en serio Yo no pensé que los bots estuvieran tan locos O sea ¿Qué carajos, weón? Ya roca de plastilina ¿Qué, weón? Tengo que concentrarme más Porque ya se me acaban de perder Tres drops Y yo no me fijé, weón El... Ok Ok Pero ¿Cómo suba ya, weón? O sea El drop cayó En el mejor lugar del mundo, ¿no? Me dicen Voy a intentar hacer algo Pongo esto aquí ¡Maldita sea! Hijo de la madre Bueno, es que en serio Los bots asustan un montón, weón Un día estos me dieron un paro cardíaco Y se cayó el de gracia Ok Esta vez no me la van a hacer nuevamente Tiene un chaleco nivel 3, hombre, gracia Escucho otro boquino, sí ¡Weón! ¡No le fallé ni una bala! ¡Pero me mató! ¡Sácalo el carajos, weón! ¡Por favor! Bueno, no Ya no puedo expectar Así que más bien me salgo del lobby Y ya está, loco Bueno, gente Espero que haya gustado el video Si es así, denle like, suscríbete En un buen comentario ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!